El sexo entre nosotros es súper aviso. No hay gestos, no me toques aquí, no me toques allá. Tienes que ser discreto, no sé, porque las cosas íntimas en su momento, en su horario. La calle cubana es tremendamente invasiva. No sé si la calle latina es tremendamente invasiva. Igual yo digo, ¿cuál es el beneficio? Si el sacrificio es tres mil veces mayor que el beneficio que de momento pueda tener. Porque estoy buscando cuál es la química que tenemos, que yo lo dejo y lo dejo, pero después no lo puedo tener ni a medio centímetro de mí. Muchas veces logra un clima de intensidad. Muchas veces logra un pico, en lo que en física se llamaría el momentum. No tienes la cosa perversa de que te estás robando la imagen. Te la están regalando. No tienes la cosa perversa de que te estás robando la imagen.